Si mi familia no estaría aquí hoy y no hubiera conseguido todo lo que he conseguido, empezando con mis padres, a los que quiero muchísimo, a los que pusieron un balón en mis manos, los dos jugaron a baloncesto y siempre han sido un ejemplo y una inspiración para mí. Mis hermanos que también están aquí hoy, que me han acompañado durante toda mi vida, también han sido muy importantes para mí y estoy súper orgulloso de los dos. Así que gracias por estar aquí y Cristina también, que está aquí hoy. Para mí eso es lo fundamental, yo creo que para todos tiene que serlo, las personas que realmente queremos que están ahí para lo bueno y para lo malo. Y luego mi familia, mi mujer, Kat, mis hijos, que escucháis, yo creo que tanto aquí como en Springfield, mis dos niños, nuestros dos niños, han sido los más pequeños que han estado y han estado desde el principio al final. Es una bomba, no sé cómo lo hacemos, pero tiene mucho mérito. Y el mérito es de mi mujer, no mío, eso os lo puedo asegurar. Y para acabar, simplemente os quería lanzar un mensaje. Obviamente el agradecimiento es eterno que tengo al baloncesto y os quiero animar a que sigamos aunando esfuerzos, a que el baloncesto, el deporte, siga siendo un foco de inspiración para las generaciones más jóvenes en estos tiempos tan cambiantes, tan complicados en ciertos aspectos, que sigamos teniendo y haciendo que el deporte impacte a nuestras comunidades, a nuestro país y al mundo entero de la forma que lo hace, y de una forma necesaria y de una forma muy positiva. Muchísimas gracias a todos. Os quiero a todos de verdad, de corazón. Gracias. Aplausos 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 Aplausos